Rubén Ramírez hace una pregunta que puede ayudar a muchísimas personas. ¿Qué pasa con quien sale con parol y tiene una corte más adelante? Él dice, yo salí con parol el 9 de abril y tengo corte para el 6 de marzo del 2023. Perfecto, mire, no se tiene que preocupar por nada. En este momento lo que yo haría es esperar al año y al año del día aplique para su residencia. Es más que un caso como el de usted, que no tiene corte hasta marzo del 2023 y puede aplicar para su residencia en abril del 2021. Yo no haría ningún tipo de moción y a lo mejor ni preparo un asilo para presentarlo durante el año. Yo lo que haría es esperar al año y al día aplicar para su residencia. Una vez que obtenga su residencia, se le notifica a la corte que usted es residente de los Estados Unidos. ¿Cómo se hace esa notificación? Yo lo hago por moción. ¿Y qué ocurre? Debe ser una moción con la copia de su residencia ya otorgada y la envía a la corte diciendo, mi nombre es Talital, yo estoy en un proceso de asilo político, pero también salí con parol y ya obtuve mi residencia como cubano y deseo retirar mi asilo y cerrar la corte. Se le manda lo original al juez y una copia fiscal. Y yo te diría a ti que el 99% de posibilidad es que la corte te cierre tu caso. ¿Y por qué es importante? Porque si el caso no está cerrado, usted no tiene caso o permite que le haya una orden de deportación con su residencia, le va a ser muy difícil obtener su ciudadanía en el futuro. Dice aquí Dailin Borrell, hola, una pregunta, con el NTA marcado la casilla de parol, ¿puedo aplicar para la ley de ajuste cubano? No, el NTA es un documento, primero dudo mucho que el NTA marcó parol, porque el NTA es la documentación para ponerlo en deportación. Y casi siempre lo que dice el NTA es que estoy de una persona que entró a los Estados Unidos sin parol y sin permiso. El NTA no es suficiente para aplicar para la residencia. Dice aquí Arisbela Rávalo, entonces ya la corte no abre el 22, ¿qué pasaría si paro aquí en México con la aplicación de asilo? Bueno, no entendí, la corte ya no ha... En junio 22 no hay corte. Las cortes en la frontera van a abrir en junio 29. ¿Qué va a pasar con todas esas personas, Willy, que tenían corte, por ejemplo, en el mes de mayo, que no se dio, a principios de junio que no se dio, ¿deben ir al puente o deben llamar por teléfono? Yo te diría que antes de ir al puente llamen por teléfono. Nosotros estamos discutiendo ahora si tienen que ir a las personas al puente o no. Pero en este momento me están llegando mis citas para la corte, que tuve en mayo y junio, me están llegando a las cortes, para septiembre y octubre de este año. Así que como tú puedes ver, están dando fechas nuevas. Entonces si usted tiene abogado, el abogado debe haber recibido ya una corte nueva. Y es una forma de tratar de evitar ir al puente. ¿Qué ocurre? Que parte de la razón por las personas van al puente, es que le hace falta la notificación para poder obtener el permiso.